Y en Colombia, el gobierno y el ELN acordaron un encuentro la próxima semana para resolver la crisis generada por el anuncio del presidente Petro de un cese bilateral del fuego. Juan Carlos Pardo nos tiene los detalles. La reunión será el próximo martes en Caracas, Venezuela. La guerrilla del ELN, los negociadores de este grupo subversivo, se sentarán nuevamente con los negociadores del gobierno nacional para hablar del cese al fuego bilateral. Luego de que en diciembre se frustrara esta posibilidad cuando el presidente Gustavo Petro, a través de un trino, le anunció al país que habían llegado a un acuerdo con este grupo alzado en armas. Y luego de que el propio ELN desmintiera al jefe del estado al señalar que no había ningún acuerdo. Así las cosas, el próximo martes, el comisionado de paz Danilo Rueda y el jefe negociador del gobierno Oti Patiño volarán a Caracas, donde se encontrarán con la comisión negociadora del Ejército de Liberación Nacional ELN, encabezada por Pablo Beltrán. Hace algunos minutos el senador Iván Cepeda trinó este comunicado del jefe negociador del gobierno Oti Patiño, en el que agradece la hospitalidad de Venezuela para realizar esta reunión y anuncia que el segundo ciclo empezará en México a mediados de febrero. ¿Qué puede salir de esta reunión? Avances concretos sobre el cese al fuego bilateral.